Dulce María ha cruzado el océano para reencontrarse con sus fans españoles. La cantante mexicana ofrecerá mañana un concierto en Madrid y horas antes de esta importante cita, Hola TV ha tenido la oportunidad de conversar con ella. Vamos con este disco que tenemos aquí, DM, que es tu tercer álbum en solitario y Rompecorazones, ese es el single que estás promocionando ahora. Claro, la pregunta me la pones muy fácil, ¿te han roto muchas veces el corazón, Dulce? No muchas veces, pero sí me lo han roto y yo creo que bueno, pues en parte por eso compuse esta canción porque creo que todos nos podemos identificar, yo creo que a todos nos han roto el corazón o tal vez lo hemos roto sin querer o nos lo van a romper o algo así, pero todos vivimos esas, como esas etapas. ¿Y las veces que te han roto el corazón, como dices en la canción, has cerrado la puerta fuerte o cómo has reaccionado? Pues sí, yo creo que eso es como al final del aprendizaje que he tenido, ¿no? Porque a lo mejor cuando eres más chiquito, bueno, no sé, cuando eres adolescente y te rompen el corazón estás ahí, ¿no? No insistiendo, pero esperando que a lo mejor las personas cambien y las cosas sean diferentes y mejoren. Y lo que quiero decir con esta canción es como de, a ver, yo sé que eres un rompecorazones y sí estoy enamorada pero en cuanto me falles o en cuanto me rompas el corazón, ahora sí que te cierro la puerta y voy a ser más fuerte que todas esas cosas que me enamoran de ti. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?